Estimados amigos testigos de Jehová y público en general Aquí en pantalla pueden ver ustedes un artículo de la sociedad Watchtower Referido al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 14 Donde la sociedad Watchtower hace la interpretación de ese texto bíblico, de esa profecía de Ezequiel Y que fue dado a los domésticos como un alimento genuino, de alta calidad Y oportunamente llevó a Jesús a decidirse por la Watchtower como la religión verdadera Este alimento espiritual fue dado a los domésticos como les digo en 1918 Y estuvo en las manos de Jesucristo cuando hizo su inspección Y leyó esto y dijo, muy bien esclavo bueno, te nombro sobre todos mis bienes Para que seas mi esclavo fiel y discreto y anuncies las buenas nuevas a todas las naciones Referido al siervo fiel de Mateo 24, 45 al 47 Entonces Jesús aprobó a la sociedad Watchtower por la calidad, por la alta calidad del alimento espiritual Que estaba suministrando entre todas las demás religiones de la cristiandad Y escogió a la Watchtower como la que estaba efectivamente suministrando el alimento de altísima calidad Y oportunamente a los domésticos Veamos este alimento espiritual que Jesús aprobó durante su inspección en 1918 Referido a la interpretación que le da al texto de Ezequiel capítulo 34 y versículo 14 Que tiene que ver con Israel y la manada pequeña Y dice así el texto de Ezequiel 34, 14 Como podemos ver ahí en pantalla Y dice, en buenos pastos las apacentaré Y en las montañas altas de Israel su lugar de habitación llegará a ser Ahí echarán un buen lugar de habitación Y en pingües pastos se apacentarán sobre las montañas de Israel Ese es el texto bíblico de Ezequiel 34, 14 Lo que se lee ahí Y a continuación la sociedad Watchtower comienza a dar la interpretación de ese texto bíblico Y dice lo siguiente Dice, Dios alimentará su rebaño pequeño o su manada pequeña Como suelen llamarlo Primero es en la presente verdad Y luego en la cena de las bodas del cordero Él les designará un lugar como reyes y sacerdotes del reino A los judíos Él los hará a ellos morar en un lugar para siempre El divino espíritu natural del cual Cristo fue a los cielos a prepararles un lugar Bajo la palabra fresca de la mente de Dios Ellos se alimentarán abundantemente para siempre en la fase espiritual del reino A los judíos serán cumplidas todas esas promesas en la fase inicial temprana del reino Como ven ustedes, este alimento espiritual claramente dado por la Watchtower como un alimento genuino, verdadero Y que Jesús no refutó en 1918 Ni jamás dijo nada en contra de este texto Esta interpretación que hacía la Watchtower de Ezequiel 34, 14 Dijo, muy bien esclavo, bueno y fiel Tu alimento es de alta calidad y es correcto Y por lo tanto, no tengo ninguna objeción Está muy bien este alimento Efectivamente, la manada pequeña es el Israel natural Como dice acá, la manada pequeña Y que tienen un lugar muy preponderante como reyes y sacerdotes en el reino Y les ha separado un lugar en los cielos para ellos Para que gobiernen como reyes y sacerdotes Y todas estas promesas serán cumplidas en la fase del reino solamente para los judíos Como vemos, amigos testigos de Jehová, la sociedad Watchtower enseñaba en 1918 Como alimento espiritual de buena calidad, de altísima calidad Y como alimento correcto Que la manada pequeña eran los judíos naturales Que heredarían el reino como sacerdotes y reyes Que les haría un lugar para siempre en ese lugar de naturaleza divina Y que fue el lugar que Jesús fue a los cielos a prepararles Entonces, si esto es lo que Jesús aprobó ¿Por qué la Watchtower dice que esta manada pequeña son los 144.000 personas Llamadas a la clase del esclavo fiel y discreto Que no son los judíos naturales Sino los israelitas espirituales ¿Por qué la Watchtower apostató y abandonó una doctrina Que se enseñaba en 1918 como alimento genuino y aprobado por Jesucristo En 1918 Y ahora enseñan que esa manada pequeña no son los judíos naturales Como se enseñaba en esa época Sino que son una clase que es el esclavo fiel y discreto Formado por 144.000 personas Que no son necesariamente de raza israelita ¿Por qué la sociedad Watchtower apostató de un alimento Que Jesús aprobó en 1918 Si es que es verdad la doctrina Que se enseñaba en la Watchtower Que Jesús hizo una inspección en el año de 1918 Y que al ver que las enseñanzas que estaba dando Ese siervo fiel Mateo 24, 45 y 47 Eran correctas ¿Por qué entonces la sociedad Watchtower apostató A través del tiempo De esta doctrina aprobada por Jesucristo Supuestamente si es que hizo Si es que realmente hizo una inspección en 1918 Entonces la sociedad Watchtower Ha apostatado de lo que Jesús había probado Como correcto en 1918 Diciendo que esta manada pequeña No son los judíos naturales Sino que es el israel espiritual Formada por 244.000 Que heredarán los cielos Esta enseñanza está Como pueden ver ustedes En el libro El misterio determinado Publicado en 1918 Como pueden ver ustedes acá ¿Cómo puede ser la religión verdadera? ¿Cómo podemos creer que esta es la religión de Jehová? Si lo que se enseña ahora Contradice lo que Jesús aprobó en 1918 Haciendo a la Watchtower Apóstatas de sus propias doctrinas Esto es para que piensen ustedes Al señor Luro Al señor Este Vice Valentín TJ Al 66 de Fish Y a otros que defienden A Capes para esta falsa organización Mentirosa y engañadora Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video